Muy buenas a todos, soy Rusid y os traigo el capítulo número 22 de Xenoblade Chronicles X para Wii U Y bueno, sigo congestionado, sigo un poquito jodido, así que me escucharéis así un poquito como Epi y Blast de los telegecos Y bueno, vamos a ver que estamos con una misión secundaria que es para... bueno, yo la voy a llamar misión principal Porque necesitas hacer para la misión principal, para que te dejen continuar la misión principal No he podido mirar lo de los skills, porque no he tenido tiempo, estoy a ver, porque estoy muy liado Hay cosas que me gustaría haber hecho en el canal que no he podido hacer, estoy bastante ajetreado con mi trabajo de verdad Mi trabajo de verdad, esto de YouTube es un hobby Y bueno, tengo abandonado también el canal secundario Que llevo ya unos días sin subir nada Y es que no me da la vida, no me da el tiempo, no me da nada Y quiero seguir subiendo series, quiero seguir el mismo ritmo Pero está la cosa difícil con lo de las navidades y todo eso Y creo que hoy es el día de navidad y deciros a todos feliz navidad Y espero que el señor Papá Noel o Santa Claus, depende de cómo le llaméis en cada país Pues hoy os haya traído muchas cositas, muchos regalitos Y lo estoy disfrutando A ver, para dónde nos manda esto, por aquí Y bueno, pues ahí estamos Estoy todo liado, todo estresado A ver si podemos solucionar pues algo de todo esto Y bueno, vamos a seguir con las misiones Y ya está ¿Lao vino después de que nos quedamos? Clásico, ¿eh? Nos hemos dicho todo sobre cómo salvaste el día All he said was, be sure to thank them Then he wandered off again to who knows where Never a dull moment with that one That's how it should be Better than the alternative, anyway I hear you I haven't forgotten how he was when we first got here What do you mean? Laos skills as a pathfinder are pretty special They're going to help humanity carve out a life here on Mira But he didn't board the white whale because he thought he was useful He... He did it so he could get his wife and daughter on the ship He thought his abilities would permit his family passage But... They didn't make it on board Right War hit right before he would have summoned them Oh... Those were some dark days for him Laos was empty Like his soul was just gone I don't know what he's been doing lately But whatever it is, it gives him purpose It's good to see him living again Not that it makes getting left behind any easier I've told you a hundred times already If you had better skills, Laos wouldn't need to worry so much I... Yeah You guys really do love him, don't you? But no one loved their leader more than Team Tatsu Love Elma No one Vaya tela Oye, pues al final tienen profundidad Eh... Los personajes en las misiones Y la verdad Aprendió el arte de Javier Estabilizador Vale Bueno Ahora mismo vais a ver un corte Porque voy a buscar como se consiguen los skills Voy a buscar un poquito por internet y todo eso Y bueno Ahora nos vemos Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que estamos por el quinto capítulo Por el quinto, vamos a ver Creo que el último que completamos es el quinto Y el seis es el capítulo que tenemos que completar ahora Creo, ¿eh? Creo Y bueno, sabía yo que no hacía falta mirar en ninguna guía Según avanzas en la historia te van proporcionando esos datos Y a ver ¿Ves? Capítulo seis Explora, no tengo que explorarlo, el 20% de Noctilion Así que tenemos que ir a Noctilion a poner nuestras cositas en orden A ver qué hay aquí No se puede cumplir el capítulo once Completar el capítulo once, el nivel cuarenta y siete O sea, esto es muy heavy, ¿eh? El capítulo cincuenta, muy bien Necesito encontrar a la chiquilla esta A la Irina o no sé qué No sé dónde está Pero bueno, nos vamos a dar una vueltecita Por aquí, por la zona Y bueno, vamos a ver si encontramos algún compañero Este que llevo Que le tengo un poquito de asco Y bueno, vamos a hacer a Noctilion Vamos a completar misiones en Noctilion Te ayudo, te ayudo ¿Veis qué tal? ¡Guadad! ¡Ah! ¡Qué guapo! Este es un coleguilla mío Pedir apoyo y reclutar Le reclutamos A ver ¿Qué nivel tiene? Nivel dieciocho Se ha pegado Se ha pegado Buena currada aquí el colega, ¿eh? Aquí El colega se ha pegado Buena currada De todas formas Le voy a llevar Pero Quiero buscar a A los otros personajes Quiero saber dónde están Espera, aquí hay Aquí hay cabezas Cabezas Parlantes Vale, nada Esto no nos vale Vale, es que quiero buscar A los demás personajes Mira, aquí hay como un muñeco ¿No? O son unas flechas Es que ¿Sabéis lo que pasa? Que la definición del juego A veces es un poco mierda Y el mapa se ve un poco Como regular A ver qué personaje hay aquí Porque si es la chica No, aquí hay como una flecha Creo que está aquí arriba, ¿no? Gus Pues a Gus Creo que nunca le hemos llevado Ah, no A Gus no nos vale No Gus no No eres No eres que Quiero que seas Vale, debe estar abajo Ahí como una especie De muñequillo Ahí Vamos para abajo No Pues Tiene que estar arriba Tiene que estar arriba Sí, sí, sí Le llegamos a Wada Mira Mira Se ha hecho en plan Sasuke La, la, la La Qué moquera tengo Chicos Estoy jodidísimo Yo creo que voy a explotar Pues aquí no hay nadie Esto me jode Porque Sí, aquí hay un tío Bueno, había un tío Por la noche no debe estar Pero bueno Vamos a seguir dándonos Rulos Esto no puedo Nivel 4 De mecánica Vale, aquí hay como un Esto qué cojones es Tío Esto me teletransporta ¿A dónde? Ya he tocado Ya he tocado algo A la nave Ah Estoy en la nave De De la De la peña esta Anda Qué curioso Qué curioso Sí, claro Y la nave será Otra Otra ida de olla Que te cagas Madre mía Tío Lo que os digo Otra ida de olla Pues vámonos Para abajo Que si no Que si no No hacemos nunca nada Desde aquí puedo llegar A algún lado Vale Uuuu Jojojo Pero vamos a buscar Por la zona Yes Pues esto mola Qué catálogo Tío Por Dios Por Dios Por Dios Por Dios Vale, estamos aquí Ok, misiones Hay mogollón de misiones Que todavía no voy a hacer Esas misiones todavía no las voy a hacer Posiblemente las vaya A ver L Vale L ¿Y cómo me lo pone? No me Catá de ninguna puñetera forma Tío Ay, madre mía Pues nada Nos tendremos que dar un rulo Yo creo que tiene que estar por aquí Le quiero llevar a las tres chicas Porque luego vamos a necesitar Jugar con ellos Para que suban de habilidad Juin Mira, Juin es Juin es coleguita Que a Juin le voy a llevar Si no encuentro a Lo siento, Wadat Eres mi amigo En la vida real Pero aquí Te quedas ahí Vámonos Vale Lau Mira dónde está Lau Aquí lo tenemos A Lau Peter Yolanda Donde leches estará Esta mujer Donde leches estará Irina se llamaba ¿No? Aquí no Porque aquí están los Pathfinder Walter Yo creo que va a estar en la zona Yo creo que va a estar en la zona A ver, a ver, a ver En qué zona puede estar Vámonos A otra zona Regina Ya haré todas esas misiones Fuera de cámaras Estela No, Estela no Estela no, no, vale Y aquí Por aquí no hay nadie, ¿no? Nadie así potente Que diga Yo Yo, yo, yo Pues nada Vamos a la zona Vamos a la zona Distrito industrial El Industrial ese Vamos al distrito industrial A ver qué nos cuentan Esto fuera Esto fuera Esto fuera A ver si está Irina Por aquí A O A Anna ¿Anna es? No Tienes cara de susto Robert Supongo que los Que los moraos esos Es para subir O bajar A algún sitio Pero ya podían marcarlo En el mapa Por aquí Ya podían marcar En el mapa Lo que Lo que hay Los coe Joder Luego ya 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 la buscaré Creo Voy a dejar esto De aquí Sullivan Esta Esta zona Nunca la he Investigado Lisa Por aquí Nada 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 Y me falta otro Personaje Tampoco Nunca he probado Que es Digamos El tanque Mira que hay Una cosa De estas amarillas Ahí está Vamos Tuvo Variador Variador Limitado Y esto de aquí Para que hay alguien Tobias ¿Qué pasa Tobias? Los coches No me atropellan Soy invencible Por aquí No hay nadie ¿No? Aquí Sector Actualizado Pues que bien Profesor B Y este Este pavo Vamos a hacer La misión De este pavo Claro Joder Escúrate de pronto Que significa Que son Es que ¿Esto es un extraterrestre O es algo raro? A ver Como bien Recoge los materiales Que te pidieron Vale A lo mejor Ya los tengo Me dice que tengo que ir ¿A dónde? A ver ¿Dónde me dice Que tengo que ir? Ah Vale Pues mira Muy bien Vamos a Noctilion Que es lo que Tenemos que Investigar Y ya está Vamos para allá Y vamos a estar Vamos a A dedicarnos A estar dando vueltas Hasta conseguir La misión Principal Es un 20% Y tengo un 7% Buah Creo que Que nos esperan Uuuh 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 Me cago en la leche Que susto me ha dado Si, si Claro Para estos bichos Voy a utilizar yo Los ataques especiales No tengo otra cosa No tengo otra cosa Que hacer Ay, que malo estoy Dale caña Ya está, ¿no? A ver ¿Para dónde quieres Que tiremos? Por aquí, ¿no? Está la cosa Un pelín Complicada, ¿no? Para ir por ahí Digo yo Vamos aquí Dando la vuelta Por aquí Y ya está Uuuh Venga Me voy a pegar Contra todos los bichos Calla Ahora En la panza Yo quiero Dispararte en la panza O rackarte Ahí Venga Ahí Bien Vámonos Vámonos Ahí 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 Dale caña Venga No Coño 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 Mira, ese es otro Bicho Joder Tengo que matar Oh, la he liado La he liado La hemos matado ¿No? La he liado Porque no quería hacer eso Pero bueno Va a estar ahí arriba Me cago en todo Me cago en todo Va a estar ahí arriba Vamos a tener que dar la vuelta Por aquí dentro Si se puede dar la vuelta Claro Que no es otra Que no sé si se podrá dar la vuelta Yo sigo las luces Y ya está Ah, pues a lo tonto Toro tontero Pues al final Si voy a llegar Donde creo Que tengo que ir Creo Esta zona Esta zona No la he visto Nunca Aquí los bichos No me atacan Ahí estamos Ahí estamos Que son unos pocos No me dejan moverme No me dejan moverme Tío Los cabrones Me cago en todo Me cago en todo Lo que ha pasado ¿Qué ha pasado ahí? Ahí está No tiene pinta de paloma Pero nada Ahora ya está Pues hemos conseguido cosillas A ver ¿Qué necesita este hombre? Que nos ha mandado aquí Muy urgentemente Pregúntame ¿Verdad reparar con cisas? A ver No me da nada Seguro que no quieres ningún problema Innecesario Es mejor que todos los coperes Bueno No Voy a pasar la administración del profesor Por responder A una sola vez Donde nadie va a ir a ayudarte nunca ¿Me tengo que pegar con estos Estos, ¿mataos? Y más pegándome con Blades, tío ¡La, la, 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 la! ¡Sí! ¡Ah, ahí está, mamá! A ver... Creo que va a ser bastante fácil, sois unos parguelas. ¡Me queda uno! ¡Ah, no! Ya se ha palmado todo. Recoge... Recoge el qué. Recoge esto. Muy bien. ¿Y ahora qué quieres tú? ¿Quieres que volvamos a... A la ciudad, ¿no? Pues nada, vamos a la ciudad. Vamos a ir a la ciudad ahí, de buen rollo, y vamos a ver qué pasa. No, 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 no. Bueno, vamos para allá. Estoy ahorrando bastante porque quiero también comprarme el scale tocho cuando haga las pruebas. El grandote, el más grande de todos. Y a ver... A ver qué tal. A ver qué tal. Nice. Belote. Beato. No. No, no! No, no, no. Ya estamos llegando Ya está Oye, yo he hablado contigo Pues sí A ver, a ver A un mano, joder Bueno, yo me lo creo Pero ahí estamos Vamos a ver A un mano, joder Ahora necesito, necesita un coche el tío este Ahora tengo que ir al distrito comercial Oye, por cierto Ya que estoy aquí Investigo a ver Quién hay por aquí Porque Irina Por aquí no está De todas formas Ya lo buscaré En algún mapa Y bueno Esta visión O sea Si tiene así Movidas también Temporales Molaría Sería la risa Ya está por aquí Se ve Por aquí hay alguien Bueno, vámonos por aquí A ver este A ver que nos cuenta Vale Voy a elegir el estándar El cachorro El de lujo El de lujo Venga A ver que tal No, no, no O sea Que es de mi dinero O sea Es mi dinero Lo que Voy a coger el estándar El estándar Sí, sí, sí A ver 10.000 créditos Bueno 10.000 si puedo Pero 100.000 100.000 me parece demasiado 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 A ver, a ver, a ver Ahí está A ver A ver que nos cuenta Que después de gastarme 10.000 Ya verás la que va a liar Este 1 1 2 3 4 Eh, eh Eh, 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 eh No estoy diciendo, no estoy hablando porque estoy leyendo a ver qué me está poniendo. A ver, utilizo la lógica para pelar. La lógica, eh. Claro. Vea que bien. ¿Será en serio esto de la máquina del tiempo? Sería, sería la leche, eh. Seguro que es una broma, ostras, ¿o no? ¿Qué es esto? Regreso al futuro, parece, eh. Creo que no ha funcionado, eh. Creo que no ha funcionado. A ver qué ha pasado. Vea el laboratorio de investigación del profesor B y habla con él. Vamos a ver qué ha pasado. Vamos a ver qué ha pasado. Bueno. ¡Qué bueno! ¡Gol! Este tío está todo loco Obtén vino tapad de un tectinsula de arcilla a cualquier otra en Oblivion Bueno, pues creo que se va a quedar aquí el capítulo Sí, porque no, 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 o sea, esta misión ha sido un poquito así como raruncia, ¿no? Y bueno, en el siguiente voy a jugar fuera de cámaras Esta misión la terminaré Porque no creo que tenga mucha chicha así Voy a jugar fuera de cámaras y voy a hacer los objetivos Y ya en el siguiente capítulo, el que veáis mañana Jugaremos en el siguiente capítulo El capítulo 6 del juego A ver si podemos conseguir los skills antes de fin de año Y bueno, pues como os digo siempre Si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir, favoritos Seguidme en Twitter, seguidme en mi canal secundario Seguidme en Twitch Que tengáis un feliz día de Navidad Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!